Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de la señal de www.mimorelia.com. Aquí iniciamos. El gobierno estatal ha acreditado su colaboración con el federal en materia de lucha contra el crimen organizado. Creo que no hay que confundir colaboración con subordinación, eso creo que sí debe de haber una diferencia. Respecto al operativo con el que se retiró la manifestación de transportistas, expuso. No vamos a dar ninguna concesión hasta que tengamos un plan maestro que permita que el transporte público en el estado sea eficiente, moderno, limpio, seguro. Y eso es lo que estamos haciendo y es un trato parejo para todos. Recordo que no ha firmado durante el año y cuatro meses que tiene como gobernador ni una sola concesión. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. La presidencia de Tiquicheo desconoce la situación jurídica del director de seguridad pública de dicho municipio, Ivette Serrano Magaña, quien también fue detenido por el ejército mexicano. Hasta ahorita no tengo conocimiento de su situación jurídica. Lo único que sé es que hoy declara, hoy le toca su declaración. Como se recordará, Serrano Magaña tenía en su poder ocho armas de fuego con 126 cartuchos útiles y tres cargadores. Así como una pistola escuadra calibre 38 Super, dos pistolas 9 milímetros y otra calibre 45. Esta última con capacidad para penetrar objetos blindados. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores garantizó que el padrón electoral se encuentra estrictamente vigilado por un cuerpo colegiado conformado por más de 300 comisiones de los diversos partidos políticos. La ley establece la existencia de 333 comisiones de vigilancia. Son 300 comisiones distritales de vigilancia, 32 comisiones locales de vigilancia y una comisión nacional de vigilancia. Dijo que el padrón electoral actual está conformado por 77 millones 800 mil ciudadanos, que son el 95% de los ciudadanos en edad de votar. El restante son jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. Para dotar de las herramientas teórico y prácticas a las directoras de las instancias municipales de apoyo a las mujeres, se realizó en Morelia un curso-taller organizado por la Secretaría de la Mujer en el que participaron más de 80 titulares del área. Esa falta de acceso al poder en los municipios tiene una dimensión particularmente grave. Los temas a tratar fueron la oferta institucional de la coordinación de políticas públicas y de proyectos de desarrollo, así como de atención y gestión, violencia social, de género, familiar, en el noviazgo y sexual, entre otros. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. Es necesario permitir y propiciar que las y los jóvenes michoacanos tengan interés en conocer, informarse y reflexionar la política actual. Sobre todo en esta época en la que parece no haber coordinación entre los poderes ni entre los niveles de gobierno. Por tal motivo, este miércoles se llevó a cabo el concurso estatal de debate político 2009, donde las y los adolescentes pudieron opinar sobre temas como narcotráfico, soberanía alimentaria, pueblos indígenas y el cambio climático. En el debate participaron 107 estudiantes de 20 municipios michoacanos. El 45% son mujeres. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. El Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional formará una alianza para combatir los supuestos delitos electorales en los que incurre el PRD. Yo creo que sí va a haber un acuerdo conjunto, porque sí es muy cínica ya la entrega. Aseguró que la Albia Azul ha sido testigo de cómo el gobierno del estado pretende comprar conciencias con la entrega de más de 12.500 toneladas de cemento. Exigió el jefe ejecutivo trato igualitario para las distintas corrientes. Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV. Coinciden habitantes de la comunidad del Salitre, municipio de Chucándiro, que la recesión económica en Estados Unidos y México ha originado que vivan uno de los peores años de su vida. Ganan muy poquito y son horas nada más cuántas horas que las que trabajan. Y ya sabes que allá se paga renta, allá se paga todo, se paga luz. Trabajas o no trabajas. En esta población, el 90% de sus habitantes dependen de las remesas que les envían del extranjero. Todos los hombres en edad productiva emigran y en sus campos solo se ven mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos. Michoacán es el primer estado exportador de mano de obra a Estados Unidos y en lo que va del año, la llegada de remesas a la entidad bajó en más de un 35%, afectando a la gente del campo principalmente. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Patricia Mora de Vallejo, clausuró los talleres de capacitación que recibieron 35 alumnas en el Centro de Desarrollo Comunitario. El objetivo central es capacitar a las mujeres en distintas áreas para que a su vez puedan ayudar en la economía familiar. En los Centros de Desarrollo Comunitario, las mujeres reciben talleres manuales, como el bordado corte y confección, además de diversas clases de educación física para mejorar la calidad de vida, con clases de yoga, aeróbics y jazz. Ante la falta de empleo, podrán autoemplearse desde su hogar y realizar distintas actividades para tener mayor solvencia económica. Para Quasar TV, Marina Martínez. Un día como hoy de 1882, nace el periodista y político mexicano Juan Sarabia Díaz, precursor de la Revolución Mexicana. Luchó al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Sarabia fue integrante y fundador del Partido Liberal Mexicano hasta 1911, fecha en que se une al movimiento antireleccionista de Francisco I. Madero. En 1915 trabajó en la Biblioteca Nacional, fue director de la Escuela Nacional de Huérfanos y se postuló en 1917 para gobernador de San Luis Potosí, perdiendo ante Venustiano Carranza. Dos años más tarde, se convirtió en senador de dicho estado. La información completa sobre el convenio entre el Gobierno del Estado y Monarcas Morelia, declaraciones del secretario de Gobierno Fidel Calderón Torreblanca sobre si ocuparía o no la Fuerza Pública en contra de la democrática y el informe completo del operativo de seguridad pública en los recuadros de la derecha. Hasta la próxima.